...esencial, promocional de la salud, educación y etc. Este es uno de los desafíos más importantes que nosotros hacemos parte de un programa que se llama Programa Justicia Económica, que se llama Deuda y Direitos Sociales. Y nosotros conseguimos impedir la reforma tributaria que los ricos querían. Y conseguimos tiempo para debatir. Pero ahora, con este otro tipo de reforma, está muy difícil de combatirla. La dificultad de ese gobierno en discutir junto con los movimientos sociales. Cuando mucho se constrói para los sectores excluidos de la sociedad, no reconociendo el protagonismo de los sujetos coletivos. Esto quizás es uno de los problemas más importantes. Tiene dificultad de dialogar con los movimientos sociales. Lo que ella dialoga con los pobres, los más pobres, un foco, y vamos a resolver el problema de esto. Pero cuando los protagonistas de los movimientos sociales quieren hablar, no renuncian. Esto es peligroso. Esta es la realidad. Y como grito, nosotros estamos, y como iglesia católica, y como Semana Social Brasileña, la quinta semana, estamos discutiendo el siguiente. ¿Cómo está el para qué y para qué? ¿Cómo surgió el Estado? ¿A quién sirve el Estado? ¿Y qué Estado nosotros queremos? Este es un gran debate que estamos haciendo, que dura dos años, tres años. Pusamos el año pasado, este año, el próximo año. Todas las pastorales sociales, los movimientos sociales, un gobierno debatiendo para que de fato, porque pensamos así, nosotros elegimos presidentes buenos, pero después a la larga del camino se van cambiando un poco, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que no es suficiente elegir a la gente en el Parlamento o en la Presidencia. Hay que cambiar la estructura del Estado. Ese es el problema claro que nosotros estamos viendo. Y el trito está junto con todos estos movimientos, ¿no? Acontece el 7 de septiembre, el día de la Independencia, en 600 a 800 cidades diferentes al mismo tiempo, justamente todos con las mismas consignas, las mismas palabras de orden, etc. Y tiene una repercusión bastante grande en los medios, los grandes medios de comunicación que no pueden dejar de mostrar este movimiento. Gracias.